Tengan todos ustedes muy buenos días. Con la presencia del señor Magíster Carlos Eduardo del Castillo del Carpi, Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, la presencia del señor Jaime Mamani Espíndola, Vice-Ministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, la presencia del señor Ingeniero Fede Monasterio Sciapu, señor Luis Torres Miranda, también la presencia del señor Rolando Cancena Mamani, Vice-Ministro de Coca y Desarrollo Integral. Distinguidas autoridades, invitados especiales, público presente, les damos la bienvenida a la reunión de socialización, delineamientos y metodología de la estrategia de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas y control del expendio de cultivos de coca 2021-2025. Para su conocimiento y consideración, esta reunión se dividirá en dos momentos. El primero será la presentación ejecutiva a cargo de autoridades contempladas y el segundo momento se realizará la reunión técnica en la que se presentará la metodología y la organización del cronograma de trabajo, además de un momento de intercambio de criterios y debate. Se pide al público presente mantener su celular en silencio. De esta manera damos inicio a esta reunión e invitamos al señor Jaime Mamani Espíndola, Vice-Ministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, a dirigirse con unas palabras de bienvenida e inauguración. Hermano Ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Hermano Vice-Ministro de Coca y Desarrollo Integral, Rolando Canceno Mamani, Director General de Defensa Social, Vice-Ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, Sr. Freddy Monasterius Yarpu, Responsable de Planificación, Vice-Ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, Luis Torres Miranda. Y a todos ustedes, compañeros de la prensa, hermanos del FLCN, de las Fuerzas Armadas, Coronel Pérez, tengan muy buenos días. Cabe resaltar que ante la nacionalización y regionalización de la lucha contra el narcotráfico, Bolivia no tenía soberanía en la lucha contra las drogas. Los productores de la hoja de coca éramos catalogados como narcotraficantes, tesoristas. Después de la nacionalización en Bolivia, se respeta a los derechos humanos, la vida y la madre tierra. Ahora el Estado Plurinacional de Bolivia, desde la gestión 2007 hasta la fecha, ha aprobado e implementado tres estrategias de lucha contra el narcotráfico y el control de cultivos excedentarios de cultivo de coca, de manera exitosa y reconocido por organismos internacionales y la comunidad internacional. En este sentido, en materia de sustancias controladas, se ha aprobado la nueva ley 9.13, la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, donde se establecen los mecanismos de interdicción al narcotráfico, de control y fiscalización de las sustancias químicas controladas y el régimen de bienes incautadas. Respecto a la hoja de coca, se ha aprobado nuestra ley 906, que establece un límite realista de producción de coca de hasta 22.000 hectáreas. Esta nueva ley de consenso respeta plenamente los derechos humanos y garantiza la paz social en las zonas productores de coca. Con la nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico ilícito de sustancias controladas, se consolidará la regionalización de la lucha contra el narcotráfico en el marco de la soberanía, principio de no intervención y conforme al derecho interno de cada país. La nueva estrategia contará con cuatro componentes. El primer componente, control del tráfico ilícito de sustancias controladas. Segundo, control de la expansión de cultivos de coca. Tercero, abordaje integral del consumo de drogas en el ámbito de la salud, educación, familia y comunitario. Cuarto, red de coordinación internacional. Con el modelo implementado, basado en el diálogo, concertación y respeto a los derechos humanos, el gobierno boliviano garantiza la producción, circulación y comercialización de la hoja de coca. En su estado natural, a través de las entidades pertinentes, sin embargo, harás respetar las normativas vigentes en cuanto al cultivo excedente de la hoja de coca. Finalmente, la nueva estrategia está en consonancia con la política internacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas de la OEA, que el día de ayer aprobó su estrategia hemisférica y su plan de acción sobre las drogas 2021-2025. Con estas palabras, doy por inaugurado la reunión de socialización, lineamiento y metodología de la estrategia de lucha contra el narcotráfico ilícito de sustancias controladas y el control de expansión de cultivos de coca 2021-2025. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. A continuación, será el señor Freddy Monasterios Yapo, Director General de Defensa Social, quien hará la presentación de los lineamientos de la nueva estrategia de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas y control de la expansión de cultivos de coca. Hermano Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno. Señor Jaime Maveni Espíndola, Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. Señor Rolando Cancelama Maveni, Viceministro de Coca y Desarrollo Integral. Al Comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Comandante del Comando Estratégico Operacional de Girona. Señores directores, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar la presentación de los lineamientos de la estrategia. De la siguiente manera. Primeramente vamos a plantear un contexto internacional, un contexto nacional, y vamos a dar lugar a los componentes de la estrategia. A verán. Bueno. Primeramente tenemos que aclarar y resaltar que el problema del narcotráfico es un problema a nivel mundial. No podemos dejar de lado todo el contexto en cuanto al consumo, tráfico, y listo de drogas que se desarrolla a nivel del mundo. Por ejemplo, en cuanto al consumo de drogas a nivel mundial, entre la gestión 2008 y la gestión 2018, se ha incrementado el consumo de drogas en general en más del 32%. Si vemos la línea de tendencia, es una línea de tendencia creciente. Que casi en ningún año se ve una tendencia decreciente. Exceptuando los dos últimos años. Sin embargo, siguiente, en cuanto al consumo de cocaína, lo propio. El consumo de cocaína se ha incrementado en más del 11% en los últimos 8 años. Pasando de 17 millones en 2011 a 19 millones en la gestión 2018. Y el último dato proporcionado por las Naciones Unidas observa una tendencia creciente también del consumo de cocaína. Siguiente. Entonces, acá vemos un mapa mundial. Donde tenemos los diferentes grados de consumo a nivel del mundo. Particularmente acá en Norteamérica, Europa, Australia, y acá en el sur de Sudamérica, entre Chile, Argentina, Uruguay. Datos proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el delito. Entonces, el siguiente. Ese mercado de consumo de drogas a nivel mundial genera rutas del tráfico ilícito de cocaína a nivel mundial. ¿No? Podemos observar que para llegar hacia Europa o para llegar a Norteamérica pasan por diferentes países. Esto hace que se generen países productores, países de tránsito y países consumidores. ¿No? Lo cual va generando un mercado ilícito a nivel de todo el mundo. En este caso solo estamos viendo el mercado de la cocaína. El mercado de la opio se da acá en la parte de Asia y Oriente Medio. Y bueno, vamos fijándonos que existen diferentes tipos de mercado a nivel mundial. Siguiente. Esto es por una parte. El problema del narcotráfico es un problema a nivel mundial que se da entre dos aspectos oferta y demanda. Entonces esto quiere decir que el abordaje de este problema tiene que ser de forma integral y equilibrada entre uno y otro. Adelante. En el contexto nacional desde la gestión 2009 se ha llevado adelante la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico asignando en los últimos 10 años hasta la gestión 19 460 millones de dólares americanos incrementando desde 21 millones de dólares en la gestión 2009 hasta la gestión 2018 con 61 millones de dólares americanos. Siguiente. El tema de la nacionalización no solo ha implicado la asignación de recursos por parte del Tesoro General de la Nación sino que ha dado un paso más. Nosotros como instituciones como entidades públicas tenemos que tener la capacidad suficiente de generar nuestras propias políticas. Es así que a partir de la gestión 2010 en adelante el Estado Boliviano y las instituciones públicas son las que han generado su propia política. Tenemos tres estrategias hasta la fecha la estrategia de lucha contra el narcotráfico y de valorización de la barcoca otra estrategia de lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de coca y finalmente la última estrategia del anterior quinquenio estrategia de lucha contra el narcotráfico y control de cultivos de coca. Si nos fijamos bien en esta parte todas las estrategias han estado en torno a la lucha contra el narcotráfico y la hoja de coca en una primera instancia de revalorización en una segunda de reducción y en una tercera de control. Siguiente Asimismo en la gestión 2017 se ha actualizado la normativa en materia de lucha contra el narcotráfico y hoja de coca. Acá tenemos en materia de narcotráfico se ha aprobado la ley 913 la cual crea los mecanismos para debilitar económicamente y atacar de manera efectiva organizaciones criminales a través del pago de informantes interceptación de comunicaciones colaboración eficaz régimen de bienes incautados y pérdida de dominio de bienes ilícitos en favor del estado Siguiente Asimismo se ha aprobado la ley 906 que es la ley general de la coca la cual norma la revalorización producción circulación transporte comercialización consumo investigación industrialización y promoción de la coca en su estado natural Asimismo establece el margen institucional de regulación control y fiscalización del mismo modo regula las tasas administrativas entonces este ha sido un hito importante ya que después de 29 años se ha modificado la ley 1008 en dos cuerdos una es referente a la coca de coca y la otra en materia de lucha contra el tráfico de drogas Asimismo otro hecho importante ha sido la incorporación de la coca en el artículo 384 de la constitución política del estado ¿por qué hacemos hincapié en el artículo 384? porque si bien el estado protege a la coca originaria ancestral como parte de su biodiversidad y como factor de cohesión la revalorización producción comercialización e industrialización se van a regir mediante ley siguiente entonces este hecho de la incorporación del agua de coca en la constitución política del estado nos da tanto derechos como obligaciones es así que nos hemos permitido denunciar y reagarirnos a la convención del 61 con la reserva de la hoja de coca en el cual indica que el estado publicitario de Bolivia se reserva el derecho de permitir en su territorio la masticación tradicional de la hoja de coca el consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural para fines culturales medicinales como uso en infusión así también como el cultivo el comercio y la posesión de la hoja de coca en la extensión necesaria para estos propósitos esto hace que el consumo tradicional que tenemos en Bolivia sea reconocido a nivel de la comunidad internacional y lo propio ante las convenciones internacionales nos da derechos y también obligaciones derechos de poder tener legalmente el cultivo en nuestro país pero también la obligación de tener la extensión necesaria para el consumo legal de la hoja de coca en su estado natural siguiente entonces en este ámbito internacional haciendo referencia que el problema de las drogas es un problema de todos a nivel del mundo y haciendo referencia al contexto nacional que hemos tenido logros exitosos en estos últimos 13 años es que nos permitimos plantear una nueva estrategia 2021-2025 con cuatro componentes importantes que lo vas a reclazar a continuación el primer componente es el control del tráfico ilícito de sustancias controladas el componente dos control de la expansión de cultivos de coca componente tres abordaje integral del consumo de drogas en el ámbito de salud educación familia y comunitario y el componente cuatro red de coordinación internacional se está presupuestando un monto para esta estrategia de 580 millones de dólares que lo vamos a explicar a continuación adelante el objetivo de la estrategia es fortalecer las medidas nacionales para abordar los desafíos que presenten el tráfico ilícito de drogas el control de la expansión de cultivos excedentarios de coca y el consumo de drogas en el ámbito de salud educación familia y comunitario en el marco de responsabilidad común y compartida que tenemos todos los países del mundo en la lucha contra este flagelo adelante el control el componente 1 control de tráfico de tráfico de sustancias controladas adelante partimos del siguiente diagnóstico en cuanto a los operativos que realiza la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico entre el 2001 al 2005 tenemos una baja ejecución de operativos de interdicción al narcotráfico a partir del 2006 y 2007 con el cambio de gobierno es que se han ido incrementando los operativos hasta en un 100% estos operativos han permitido un control territorial a nivel de todo territorio nacional y a nivel fronterizo adelante justamente como nos damos cuenta acá a partir de la gestión 2007-2008 es que se han ido incrementando las incautaciones de sustancias químicas controladas siguiente tanto en cocaína como en la destrucción de laboratorios de cristalización y fábricas y fábricas de pasta base de cocaína ¿no? entonces atrás es un tanto coherente a estos resultados ya que si a partir de esta fecha hemos incrementado los operativos se han ido destruyendo fábricas se han ido incautando sustancias químicas y por el hecho de que hay un mayor control es que ya se han tenido un menor decomiso de las sustancias pero ¿qué es lo que ha ocurrido con el mercado mundial de drogas? el hecho de que tengamos un mayor control en nuestro territorio siguiente hace que por el efecto globo presionemos acá en un lugar de control y de otros países nos ingrese sustancias en otros términos es más barato importar pasta base que producida en nuestro territorio por todas las medidas de control ya sea por la Fuerza Especial de Lucha contra Narcotráfico o por la Dirección General de Sustancias Controladas eso también apoyado por AGMED Aduana etcétera porque ellos hacen cargo de la gestión de este tipo de sustancias reguladas en la norte entonces me permitió usar este diapositivo de la Fuerza Especial de Lucha contra Narcotráfico donde indican que la cocaína ingresa vía aérea por el Perú del Brine justamente por este sector del Brine Pichis Balcazo y con destino a los centros de acopio en el país justamente por este sector del Beni y la parte del norte de Santa Cruz asimismo la cocaína que sale del país con destino a Brasil Paraguay Argentina utilizando el método de bombarderos y una vez que sale a Brasil o otro país hacia el sur se va con destino hacia Europa es por eso que este tema es muy delicado e importante a su vez para lo cual planteamos los siguientes lineamientos como primer lineamiento una vez que hemos ido ya tomando el control territorial de Bolivia sea a nivel interno y como fronteras estamos ya planteando la desarticulación de recesiones criminales dedicadas a la producción de tráfico y sustancias controladas y drogas de síntesis si bien se van a continuar con el tema de operativos a su vez hay que ya utilizar nuevos instrumentos a nivel de investigación e inteligencia para desarticular organizaciones criminales y no solamente establecer puestos de control en todo el territorio nacional asimismo se pretende afectar la capacidad logística de las organizaciones criminales con la destrucción de fábricas laboratorios secuestros de sustancias químicas controladas y esto es lo más importante en lo cual nos apoya la ley 1913 que es la pérdida de dominio de bienes en favor del Estado asimismo disminuir la disponibilidad de sustancias controladas desviadas al narcotráfico es a través de la dirección de sustancias controladas AGMED aduana y otros y otras entidades adelante las acciones estratégicas cuanteadas en este componente 1 son el fortalecimiento de la capacidad de control de dirección de inteligencia investigación y operativos coordinados internos y a nivel de fronteras el fortalecimiento de la administración del control y fiscalización de sustancias químicas controladas estupefacientes psicotrópicos de uso ilegal con autorización de la lista de sustancias controladas en marca de la normativa nacional internacional la efectivización en la investigación de casos de legitimación de ganancias ilícitas y pérdida de dominio en favor del Estado asimismo la aplicación de los nuevos instrumentos de investigación de la ley 1913 como son la colaboración eficaz intervención de telecomunicaciones en delitos narcotráfico extinción de dominio y control y registro de vuelos asimismo garantizar el fortalecimiento institucional con equipamiento y tecnología de punta para realizar los operativos correspondientes siguiente componente 2 siguiente en materia de control de la ecuación de cultivos de coca lo propio a nivel de la región latina somos tres los países que producimos coca a nivel mundial muchas veces nos catalogan y nos dicen que somos el tercer país que produce coca a nivel del mundo pero también somos el último país en la ecuación del mundo porque solo somos tres lo interesante del anterior modelo a nivel de la región andina es el siguiente que hemos reducido nuestra participación del 20% de los cultivos en 2009 al 11% hasta la gestión de 2019 a pesar de que el incremento de los cultivos es ascendente siguiente ya pero a nivel a nivel de Bolivia nos fijamos tres momentos hemos indicado que hemos hecho tres estrategias justamente entre 2007 a 2010 teníamos la estrategia de valorización de la hoja de coca efectivamente donde se ha visto un incremento de 27.000 a 31.000 hectáreas pero a partir de ello con la estrategia de reducción de cultivos excedentales de coca apoyados en el control social es que se ha ido teniendo una reducción neta del 33% reduciendo de 31.000 hectáreas hasta las 20.200 hectáreas esto gracias a la coordinación que hemos tenido con las organizaciones sociales de coca principalmente tanto en el trópico de Cochabano como en los yugas de La Paz y por las tareas de erradicación que ha implementado el comando estratégico operacional sin embargo a partir ya del 2015 cuando ya hemos obtenido 20.200 hectáreas se han ido reduciendo las tareas de erradicación porque bueno si ya llegaban a 20.000 hectáreas tampoco podíamos salir erradicando más sin embargo este hecho ha hecho que se incrementen los cultivos en 4.500 aproximadamente 4.500 hectáreas es por eso que en esta gestión hemos retomado las en 2018 hemos repuntado otra vez a reducir 11.000 hectáreas más de 11.000 en la gestión 2018 sin embargo en la gestión 2019 justamente en noviembre del año pasado se han cortado las tareas de erradicación es por eso que solamente se ha logrado erradicar 9.200 porque tenía que llegar a las 11.000 este hecho más el hecho de que no se ha coordinado el monitoreo de cultivos de coca con Naciones Unidas ha hecho que los cultivos incrementen en 25.500 hectáreas ¿qué es lo que tenemos para este año? en la presente gestión solamente se ha erradicado un aproximado de 2.000 hectáreas con estas estimaciones este dato es estimado por favor con estas estimaciones se prevé que en la siguiente gestión se va a presentar un resultado de aproximadamente 32.000 hectáreas ¿no? tendiendo acá una un incremento de los cultivos de coca ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces ante este panorama? atrás tenemos que retomar este ritmo de erradicación en primera instancia y por supuesto el tema de control social retomar el tema de control social y mantener la estabilidad de los cultivos de coca con la participación de los productores de coca tanto de los yungas de la paz como del trópico de Cochabamba siguiente es así que se plantean los siguientes alineamientos reducir los cultivos de coca enmarcados en la normativa vigente con la aplicación del control social apoyar al control social de la hoja de coca y mitigación del impacto socioeconómico y ambiental en zonas de intervención estas son las acciones estratégicas continuar realizando el monitoreo de cultivos de coca en Bolivia racionalización en zonas no autorizadas en zonas autorizadas erradicación en zonas no autorizadas consolidación de la delimitación en zonas autorizadas enmarcadas en la normativa vigente aplicación de medidas de control territorial con operaciones de reconocimiento implementación de equipamientos móviles implementación de mecanismos de control social en la producción de hoja de coca establecer mecanismos de articulación institucional para la mitigación de impactos socioeconómicos y promover proyectos productivos para beneficiar organizaciones productoras de coca que den cumplimiento a la ley 906 quiero hacer hincapié en este punto de establecer mecanismos de articulación ya que en un momento tenemos que sentarnos ya sea nosotros como viceministerio de defensa social comando estratégico operacional viceministerio de coca fonadín para que las actividades ya sean de erradicación como de implementar proyectos productivos estén enmarcadas en un mismo lineamiento para que se pueda efectivizar el control y la reducción de cultivos exentales de coca para fines legales de consumo legal siguiente en cuanto al componente 3 adelante abordaje integral del consumo de drogas en el ámbito familiar educativo y comunitario y con un enfoque de salud en cuanto a los estudios de prevalencia del consumo de drogas tenemos 3 estudios 2007, 2013 y 2018 nos fijamos que en cuanto a tranquilizantes no ha habido ningún tipo de incremento al contrario ha habido una disminución en el consumo en cuanto a inhalantes si bien entre 2007 y 2013 ha habido un decremento entre 2013 y 2018 vemos un ligero incremento de 0.1 por ciento en cuanto al consumo de marihuana lo propio vemos que ha habido un decremento hasta la gestión 2013 y posteriormente un incremento hasta una prevalencia de 2.1 por ciento en cuanto a cocaína hemos tenido un decremento y hemos vuelto al mismo punto donde habíamos partido en el 2007 con una prevalencia de consumo de 0.6 por ciento finalmente en cuanto a pasta base si se ha tenido un incremento de un 0.1 por ciento esto nos obliga a mantener o a reforzar las actividades preventivas ya pero esta vez en el marco de la descentralización de la política en materia de reducción de la demanda ¿qué quiere decir esto? que el gobierno central no puede abarcar todo su aparato en llegar hasta los últimos municipios entonces vamos a fortalecer las actividades ya a nivel del municipio el nivel central se va a encargar de fortalecer los municipios y las gobernaciones para que tengan ellos sus propios planes de reducción de la demanda en base a sus realidades no podemos hablar de una ciudad o de una provincia de Munillo o como del municipio de Coroico o como de un municipio que está en Yallá entonces son realidades distintas donde cada municipio es el que tiene que encargarse y nosotros vamos a promover que cada uno de ellos tenga su propia normativa adelante otro grupo vulnerable que se ha identificado son personas en situación de calle según el último censo realizado en 2014 existen aproximadamente unas 4 mil personas en situación de calle que estos son un grupo vulnerable ante el consumo de drogas y lo propio adelante se están planteando los siguientes lineamientos consolidar la política de prevención del consumo de drogas con un enfoque de salud pública en el marco del respeto de los derechos humanos con perspectiva de género y comunidad esto se lo va a hacer en coordinación con la red nacional de prevención que está ya constituida en el marco de la ley 903 ya tenemos una red donde está salud, educación ministerio del gobierno a través de seguridad ciudadana y otras entidades quienes se hacen cargo de generar esta política específica en temas de consumo de drogas asimismo fortalecer los servicios de tratamiento de rehabilitación y reintegración para personas con adicciones mediante programas y proyectos integrados e integrales respetuosos de los derechos humanos con perspectiva de género que es importante y la comunidad finalmente promover acciones de capacitación y prevención del consumo de drogas adelante se están planteando las siguientes acciones estratégicas promover la implementación y consolidación de la red de prevención integral si bien está creada tenemos que darle al dinamismo que corresponde para que vaya generando la política en este ámbito así mismo la conformación de comités municipales en el área de reducción de la demanda de drogas promover ferias campañas y eventos de promoción de estilos de vida saludables y prevención de hábitos disfuncionales adictivos o drogodependientes gestionar la realización de estudios epidemiológicos de caracterización del consumo de drogas en población general población específica y género esto a través del observatorio boliviano de drogas elaboración e implementación de metodologías y protocolos de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo familiar comunitario y de tratamiento de rehabilitación y reintegración así mismo promover acciones de capacitación sobre prevención hábitos disfuncionales y otros asimismo elaborar la normativa y reglamento para la acreditación de servicios para la atención de personas con hábitos disfuncionales adictivos y drogodependientes previa adecuación de los manuales protocolos y guías de prevención integral tratamiento de rehabilitación y de integración esto obviamente a través del ministerio de salud gestionar y supervisar la implementación gradual de centros especializados diferenciados por tipo de problemático y población meta para personas con comportamientos adictivos y drogodependientes priorizando poblaciones vulnerables por parte de las entidades territoriales autónomas siguiente finalmente el componente cuatro red de coordinación internacional como nos habíamos fijado en el mapa estamos frente a un ilícito que es de orden mundial y en el orden mundial también hay regiones regiones ya sean productoras ya sean de tránsito ya sean consumidores siguiente en cuanto a Bolivia Bolivia por su ubicación geográfica pasó de ser un país de productor a ser un país de tránsito como habíamos visto hace un instante al tener los controles correspondientes de nuestro país se genera un efecto luego que ya nos convierte en país de tránsito ingresa incluso hoja de coca pasta base o choyada de cocaína ya sea de Perú o de Colombia por nuestro país para salir hacia Brasil y de ahí hacia otros continentes entonces si nos fijamos acá todas estas rutas nos obliga a nosotros como país a coordinar con los países inicialmente con los países vecinos adelante para tener resultados mucho más efectivos si bien en el ámbito nacional ya tenemos todas nuestras entidades ya adecuadas para el abordaje integral del consumo o el abordaje integral del problema de las drogas tenemos que tomar en cuenta el ámbito internacional ya sea a nivel de Naciones Unidas Mercosur a nivel de la OEA que justamente como lo acaba de mencionar nuestro viceministro ayer se ha aprobado en la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la CICAD la estrategia hemisférica y su plan de acción para la gestión 2021 o 2025 entonces nos obliga a nosotros también tener una estrategia regional para volver a este problema adelante estamos planteando los siguientes lineamientos la regionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas consolidar y promover acuerdos y o compromisos con países estratégicos a nivel bilateral para reducir el tráfico de sustancias controladas consolidar el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos en Sudamérica que ha sido una iniciativa que se planteó en la gestión 2017 y 2018 y fortalecer la cooperación en la asistencia técnica intercambio de información y experiencias tal como se lo ha ido haciendo cuando nos adherimos en su momento en la gestión 2018 los programas de ERCO de Crimejust y control de contenedores que los lleva adelante a nivel de la región la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito adelante las acciones estratégicas son las siguientes consolidación de las reuniones de las comisiones mixtas con países limítrofes vamos a retomar estas reuniones de las comisiones mixtas con los países ya que si bien existe un acuerdo marco de cooperación con los países limítrofes tenemos acuerdos específicos de cooperación en materia de seguridad algo importante que hemos visto es que materializamos estos acuerdos con la reunión de comisiones mixtas a nivel bilateral esto hace que ya sea a nivel de policías o a nivel de militares o a nivel de fuerzas que controlan diferentes tipos de sustancias en frontera incluso acuerdos de cooperación judicial sean abordados de manera bilateral con los países limítrofes en primera instancia así mismo se promoverán reuniones de comisiones mixtas con países estratégicos articulación de una propuesta regional para alcanzar la consolidación del CERIAN si bien creamos el CERIAN acá en Bolivia como una iniciativa boliviana falta crear el mecanismo que nos permita posicionar este CERIAN como ya un organismo regional así mismo se articulará o bueno se tiene la articulación y participación en programas de cooperación bilateral regional y multilateral como les había mencionado AirCop control de contenedores y CREM-JUST adelante el presupuesto de la estrategia como les había comentado al inicio el presupuesto de la estrategia son 580 dólares estimados hasta que se haga el cálculo correspondiente según el llenado de matrices correspondientes se tiene un presupuesto de gasto corriente de un 64% de 370 millones de dólares este gasto corriente ¿a qué se refiere? a toda la por ejemplo en el caso de la Fuerza Especial de lucha contra el narcotráfico o el CEO al tema del mantenimiento al tema de mantenimiento de aeronaves mantenimiento de vehículos pagos de seguros pagos de reconocimiento económico monto que lo hemos asumido a través de la UERIN en el marco de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico sin embargo se requiere otro presupuesto para gasto de inversión ¿eso qué quiere decir? modernizar oficinas de la FELKENE construir un centro para el comando de certifico operacional en el trópico de Cochabamba comprar equipamiento para una u otra oficina o algún otro laboratorio ya sea para la FELKENE ya sea para la oficina de sustancias controladas estos son gastos de inversión este es el presupuesto total requerido efectivamente sabemos que estamos en un estado de crisis sin embargo tenemos que sustentar ya en este proceso de llenar de matrices de priorización de actividades para mantenernos en este presupuesto no sobrepasarnos y por supuesto esto para posicionar nuestra voluntad política nuestra voluntad política como Bolivia en el marco de la responsabilidad compartida de que estamos cumpliendo nosotros ante la comunidad internacional y lo propio ante ese cumplimiento pedimos recíprocamente el tema del respeto ante nuestra política de gobierno no intromisión en los asuntos del estado al final para vivir en paz entre todos nosotros adelante señor ministro estos son los lineamientos que se han ido trabajando a nivel de las comisiones que se han conformado con las distintas instituciones lo que sigue de acá en adelante ya es es hilar un poco más fino respecto a la identificación de actividades por institución la identificación ya de operaciones a nivel macro para que posteriormente según cronograma hasta el hasta el 15 hasta el 20 de diciembre ya podamos tener un documento borrador elaborado y posteriormente entre el 27 28 29 de diciembre podamos socializar con las organizaciones productores de coca y hasta el 31 de diciembre podamos tener ya un borrador que puede ser presentado al consejo de ministros del CONOTIC muchas gracias agradecemos la presentación del señor director general de defensa social y damos la bienvenida al senador Andrónico Rodríguez Ledesma presidente de la cámara de senadores de la asamblea legislativa plurinacional al señor senador Miguel Ángel Rejas secretario del comité de justicia plural continuando con esta importante reunión serán las palabras de circunstancia a cargo del señor senador Andrónico Rodríguez Ledesma presidente de la cámara de senadores de la asamblea legislativa plurinacional bueno muchas gracias hermano ministro Eduardo del Castillo gran saludo compañero viceministro Jaime también hermano Cancero viceministro de coca a todos los directores responsables de esta área que están iniciando con el desempeño por supuesto muy importante consideramos en el interior de de nuestro país para nosotros la lucha contra el narcotráfico siempre se ha posesionado como prioritario en todo sentido a partir de la asunción de nuestro hermano Evo en la anterior gestión sin duda también este año a partir de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico por lo menos yo veo también se ha discutido bastante en el interior de las organizaciones sociales en el caso del trópico de Cochabamba en el interior de los centrales sindicatos y las federaciones tengo entendido que en el trópico estaba registrado por encima de 30.000 hectáreas el año 2000 2001 2002 solo en el trópico había más coca que en los yugas de la paz debe tener información hermano Cancelo a partir de la socialización de elaborar un proyecto de ley que separe la coca como tal en su estado natural no es nocivo y sustancias controladas que es dominio y trabajo exclusivo del ministerio de gobierno a través del viceministerio de sustancias controladas y el viceministerio de coca en el ministerio de desarrollo rural y tierras entonces se ha venido trabajando sin duda bastante a pesar de ser estigmatizado de manera muy negativa el trópico de Cochabamba el tema de racionalización bajo concertación con las federaciones ha dado muy buen resultado gracias al compañero Leonardo sabe muy bien como yo diría en mi condición de dirigentes jóvenes nuestros padres han tenido que explicar la importancia de respetar el cato de coca en el trópico que es 40 por 40 yo recuerdo el el 2004 muy niño cuando visitaba todavía bueno 2004 2003 2004 al trópico de Cochabamba bueno mis tíos tenían como 10 15 hectáreas de coca y obviamente veníamos bueno a partir de 2001 yo me trasladé al trópico de Cochabamba 2002 2003 2004 ya todavía muy niño veíamos las extensiones de coca que tenían nuestros propios familiares bueno mi abuelo tenía 20 hectáreas de coca de los 20 hectáreas 15 hectáreas netamente coca no no tenían producción cuando era potencial en piña por ejemplo en ese sector entonces a partir de 2005 2006 2007 empiezan a entrar a un proceso de debate de análisis la importancia de tener porque siempre se ha impuesto esa consigna de que no puede haber coca cero pero tampoco libre cultivo de coca entonces se empezó a trabajar en ese marco de respetar el cato de coca que es 40 por 40 no es sencillo sin duda hasta ahora tenemos que combatir esto y ahora sin duda si aparecen los datos la extensión de coca en este año que no se ha podido por muchas razones erradicar hay simultáneamente la producción de cato nueva y vieja de los aproximadamente 40 mil 49 mil catos generalmente en nuestra ley bueno muchos hacen la renovación entre 4 o 5 años y cada año entre 5 a 10 mil a 15 mil compañeros hacen la renovación es decir tengo mi cato de coca nueva que ya tiene 6 de repente 5 o 6 meses y el otro cato vieja que se está de manera simultánea y que consideran como dos catos y la extensión sube rápidamente cuando no se tramita el tema de racionalización o la erradicación de la coca vieja del cato entonces en ese tema hemos tenido pequeños problemas por ejemplo en el tema de la reglamentación de la ley de cuántos años algunos compañeros hasta de 10 años lo tienen su cato de coca vieja ¿no? entonces ha sido muy importante sin duda el aporte de nuestros dirigentes antiguos que ahora de manera por costumbre de manera muy responsable proceden con el tema de la racionalización de la coca en su por supuesto en el terreno del cato 40 por 40 y el secretario de control social que ha sido muy fuerte inicialmente que ahora necesitamos sin duda bajo coordinación con viceministerio de coca discoín udestro y por supuesto viceministerio de sustancias controladas reactivar aunque nosotros tenemos de manera activa en el sindicato secretario de control social en los centrales secretario de control social y en la federación también nuestro secretario de control social es decir en tres niveles de secretario de control social necesariamente a través de udestro se coordina primero con el secretario de control social con el dirigente con el sindicato de manera concertada para que ingresen al sindicato a la central no hemos tenido ningún inconveniente desde el 2006 en el tema de la racionalización de la hoja de coca de aproximadamente 30.000 hectáreas se ha reducido a 7.000 poco más de hectáreas entonces ahora como ustedes han debido ver de repente se han constatado en el sobrevuelo bastante extensión de piña y de banano a partir de Puerto Villarroela hacia Villa Tunari impresionante la producción de banano de Puerto Villarroela hacia Bulogulo bastante ganadería principalmente de piña donde yo vivo por ejemplo tenemos cato de coca antes como 15 hectáreas de coca ahora es al revés mi padre tiene como 16 hectáreas de piña y tiene un cato de coca entonces estamos más dedicados en el tema de piña a veces algunos se hacían la burla del presidente cuando decía ahora el cato de coca es para los peones ahora la gente más se dedica al tema de otros productos y mucha gente hace así la burla pero es una gran verdad es una gran verdad la gente se dedica más a mí me consta no puedo mentir sabe compañeros que son de trópico perfectamente dedicados a la piña banano ahora el tema de Copazú estamos justo hemos llegado un poco retrasados a pedir disculpas precisamente por esto por estos temas de reactivar nuestras pequeñas plantas de industria de camucamo de piña de Copazú en el municipio de Entre Ríos estamos implementando y reactivando sin duda en Chimoré tenemos bastante el tema del empaque de bananos y también la planta de la producción innovadora que es Tambaquí entonces ahora más dedicados y abocados en el tema de cómo vamos a industrializar nuestra producción pero sin descuidar el tema de mejorar la calidad de producción de la coca entonces por ejemplo nosotros en el caso mío tengo mi cato de coca por algo somos dirigentes cosechamos cada 100 días al año tres veces y una cosecha necesariamente en invierno de un cato apenas sacamos tres paquetes a dos incluso en los yungas chapare uno a dos paquetes de coca que son sedanías en algunos otros sectores que son muy potenciales en producción de coca si cosechan entre 6 a 7 incluso hasta 8 paquetes entonces se ha reducido bastante la lucha contra el narcotráfico es permanente sin duda el tema de la racionalización de la hoja de coca es permanente igual de socialización información a nuestros compañeros porque ya la verdad también están asumiendo muchos jóvenes algunos afiliados la madre o el padre tercera edad ya falleció quien está asumiendo es el hijo o la hija que están permanentemente yendo al sindicato a la central entonces hay que permanentemente socializar esto me parece muy importante la importancia de luchar contra el narcotráfico pero también la importancia en nuestro cato de manera intacta sin exceder sin duda hay compañeros no vamos a negar en el caso del trópico que aumentan dos, tres filas cada cuando llueve cada tiempo de temporada de lluvia a partir de febrero enero, febrero, marzo nos faltan compañeros que empiezan a aumentar hasta cinco filas al cato eso no es novedad es de conocimiento público permanente nosotros en reuniones muy internas tenemos que ver ese tema del excedente entonces el secretario de control social sabe perfectamente que debe estar en coordinación con obviamente el directorio de APRONCOCA de COIN principalmente quien es parte del control de coca UDESTRO entonces en el tema del narcotráfico nosotros tenemos bien marcado allá si en el lote que tiene título ejecutorial y que está en sistema registro catastro cato de coca hay alguna posa de maceración las sanciones son fuertes en toda la zona geográfica donde está autorizado por ley no puede haber maceraciones de coca sin embargo se ha identificado en algunos casos tenemos espacios de terreno inmensamente grandes el tema del regimiento 33 de Río Blanco por ejemplo tiene pasando incluso al Río Chilo el tema de la universidad de Valle Sacta no sé cuántas hectáreas más allá de Villa Tunari en los parques más allá de la central de Ichoa y 25 de octubre de la Federación Mamoré Bulabulo obviamente ya está en la zona amortiguada Parque Carrasco entonces hay bastante sin duda trabajo de socialización concientización de manera íntegra entre el viceministerio de coca y el viceministerio de sustancias controladas me parece de la mano el trabajo hay que llevar a las organizaciones información socialización y por supuesto los resultados de los trabajos que se está emprendiendo en esta nueva gestión entonces estamos conscientes hermanos nosotros yo ahora como senador también como ejecutivo de la Federación Mamoré Bulabulo nuestro hermano Leonardo también senador y también como ejecutivo de la Federación Chimoré estamos nosotros en la obligación de llevar toda esta información de ir a socializar en la medida de nuestras posibilidades principalmente fines de semana de seguir explicando la importancia de respetar nuestro cato de coca si queremos que nuestra producción de la hoja de coca sea respetada pues tenemos que respetar el cato no estar sigue en alguno que otro han impuesto esa versión de que ahora ya es otro gobierno es otra gestión ya nos trae más nuevo un catito más hay que pedir muchos compañeros en ese interín de debate ha sido fuerte algunos dijeron el cato no por familia sino por miembros incluso hemos tenido ese inmenso debate de que en una familia a veces hay 5 miembros en la medida que va creciendo el hijo ya es bachillería es profesional a veces los padres empiezan a bueno pues de manera interna en calidad de herencia de parte en 3, 4, 5 hectáreas y tiene derecho a cato peleando en los congresos por un cato más para su hijo entonces ha sido un debate tremendo como se ha hecho entender eso Leonardo sabe perfectamente en todos los congresos no puede claro la gente crece en el trópico de Cochabamba estamos cerca de 200 mil habitantes pero los catos de coca son aproximadamente 49 mil no pueden crecer en la medida que la gente crece es difícil tampoco los terrenos o la zona geográfica autorizada por ley va a extenderse para seguir extendiendo la producción de la hoja de coca entonces yo quiero agradecer hermano ministro a todo su unidad bueno a todo el vicinisterio y a todas las direcciones y unidades que van desempeñando en este trabajo tan importante sin duda es el problema del narcotráfico es preocupación de las familias sin duda también de los estados a nivel mundial yo siempre digo no porque existe coca en el trópico existe narcotráfico en el mundo el tema del narcotráfico es un problema universal se debe a muchas a muchas cosas en el fondo no es porque existe la coca y lamentablemente todos atacamos todos atacamos al origen a la producción y no ¿dónde llega? finalmente ¿de dónde aparece? el narcotráfico todos porque existe coca y narcotráfico y finalmente los que siempre han combatido históricamente al narcotráfico pareciera que han promovido con todo respeto queridos hermanos ministros queridos hermanos que están presentes acá se ha extendido se ha permitido la inmensa extensión el 2000 2001-2002 de coca en el trópico el tema del narcotráfico tampoco desapareció pero con su pretexto de lucha contra el narcotráfico se ha cometido bastante hemos tenido tantos problemas sociales políticos en el trópico de Gochambra pero ahora se está continuando con este trabajo de concertación y trabajo muy íntegro entre el estado y las organizaciones sociales entonces felicidades queridos compañeros hermanos a través del vicimisterio de sustancias controladas y vicimisterio de coca hay mucho trabajo sin duda hay federaciones que están pidiendo permanentemente reunión para ir socializando este tema de coca incluso hay algunos bueno seguramente esto a futuro se verá el tema de norte de argentina por ejemplo que consumen bastante coca en su estado natural el tema de pizcheo ellos decían cómo podemos extender más allá de las fronteras se ha logrado la despenalización en el tema del acullico de pizcheo antes era prohibido pizcheo pero no se ha logrado despenalizar el libre comercio de coca entonces bueno seguramente va a ser un trabajo íntegro para cómo extender el mercado de nuestra coca poco más allá anterior justo en la reunión con algunos compañeros de argentina decían necesitamos que ingrese coca en su estado natural para el consumo de su estado natural un poquito más allá de Acuiva Villamonte de la frontera y justo compañero senador también estaba un poco promoviendo eso bueno es trabajo también de la unidad de industrialización ahí sí un poco nos hemos estancado necesitamos mejorar la calidad de la producción sacar algunos derivados cómo extender en su estado natural mejorando la calidad de la producción de la coca más allá de nuestras fronteras es una tarea grande que tenemos sin duda entonces nada más muchas gracias hermano ministro viceministros por la invitación y felicitar también por el trabajo que van desempeñando hay total predisposición de trabajar como siempre se ha estado haciendo en estos 14 años de manera concertada entre el estado y las organizaciones sociales muchísimas gracias a seguir por supuesto velando el interés de nuestro país el interés común de todos los bolivianos de luchar contra todo producto ilícito que está penado por ley en nuestro país muchas gracias agradecemos las palabras del señor senador andrónico rodriguez de resma damos la bienvenida e invitamos al señor senador leonardo loza secretario general del comité de seguridad del estado y lucha contra el narcotráfico a dirigirse con unas palabras de circunstancia bueno muchas gracias muy buenos días un gran saludo para nuestro ministro de gobierno para nuestros hermanos viceministros presentes acá a nuestro hermano presidente del senado nacional a nuestro hermano senador de tarija que nos acompaña a nuestros comandantes coroneles presentes en esta ocasión al personal que también nos acompaña para nosotros es un grato honor formar parte de este tipo de eventos donde se traza la estrategia de lucha contra el narcotráfico el estado no puede estar lejos de la gente no puede estar separado de la sociedad y creo que este tipo de debate enriquece definitivamente la lucha contra el narcotráfico así como expresaba nuestro hermano presidente del senado yo diría nosotros somos ya los hijos de los cocaleros de los años 80 inclusive de los años 90 a lo largo de nuestra vida tanto en la niñez en la juventud ahora como dirigentes y autoridades hemos visto pasar muchas cosas a nombre de lucha contra el narcotráfico a nombre de erradicar la coca supuestamente ilegal hemos presenciado conflictos sociales que lamentablemente pasaba y no quisiéramos que pase y para eso es importante trazar una línea de lucha contra el narcotráfico de manera conjunta tanto en nuestro estado central y por supuesto donde se produce la hoja de coca en base a la ley general de la hoja de coca lo que decía nuestro hermano presidente del senado es una clara verdad hoy cultivamos el llamado cato de coca en el caso del trópico 1600 metros cuadrados 40 40 por 40 eso cultivamos pero antes yo llegué al trópico casi en los años 92 93 muy pequeño por supuesto y mis tíos tenían coca casi en todo su lote tanta plata que venía de afuera eradicación forzosa intervenciones nunca podían controlar la coca en ese entonces mis tíos casi todos los días todas las semanas se pasaban cosechando coca era impresionante de ese tiempo a ahora hemos cambiado definitivamente había presencia de Estados Unidos había presencia de CIA no sé USAID pero la coca seguía yo me acuerdo inclusive había políticas a nombre de lucha contra el narcotráfico políticas que condicionaban definitivamente entonces yo creo que hemos salido de esa yo diría mal llamada lucha contra el narcotráfico para mí hoy en día sin sin la presencia de los gringos sin la presencia de la DEA o la CIA norteamericana estamos mejor hemos implementado una lucha contra el narcotráfico común mancomunado yo creo que es una linda experiencia donde hay ahorita la presencia de Estados Unidos de la embajada americana en Perú en Colombia si haríamos números Bolivia estamos muy lejos estamos muy abajo no tenemos no hemos llegado a esa altura de plantaciones de coca pero eso no significa bajar la guardia eso no significa irnos a nuestras oficinas sentarnos en nuestras sillas y esperar yo creo que es oportuno debatir discutir este tipo de políticas no en ausencia del pueblo no en ausencia del productor sino de manera conjunta no quiero extenderme desde la comisión que estamos desde el comité que estamos desde la asamblea que estamos de los dirigentes que todavía somos vamos a contribuir y vamos a estar unidos juntos en tema de lucha contra el narcotráfico sin ningún problema social y si aparece alguna especie de problema social estamos aquí para coadyuvar y ayudar no es necesario enfrentarnos entre nosotros no es necesario perseguirnos entre nosotros en la lucha contra el narcotráfico sino juntarnos y cómo trabajar lo que decía nuestro presidente del senado es muy importante hay veces al mundo intentan hacer creer que la coca es cocaína que esa hoja verde que la mayoría de los bolivianos yo diría que acullicamos algunos decimos pichamos en algunos lugares dicen boleamos esa hoja de coca en su estado natural jamás se ha hecho dar a nadie lamentablemente los diferentes gobiernos que pasaron por nuestra patria intentaron hacer creer al mundo que la hoja de coca en su estado natural es como decir cocaína si no hubiera habido si no puede haber consumidor estoy seguro no puede haber este tipo si no hay demanda no hay producción yo creo que en el mundo la lucha contra el tema de lucha contra el narcotráfico si tiene colores políticos o intereses económicos o geopolíticos va a seguir fracasando así como está fracasando en Colombia en Perú aquí en nuestros países vecinos pero cuando nos deshacemos de cualquier interés económico geopolítico y nos abocamos definitivamente a resolver ese mal social estoy seguro en el mundo entero podemos combatir el tema del narcotráfico muchísimas gracias que sea buena hora tanto como autoridad del senado o como dirigente de la región del trópico de Cochabamba siempre vamos a estar coadyuvando este tipo de actividades pero de manera conjunta muchas gracias que sea buena hora siguiendo con esta importante reunión invitamos al señor Rolando Canceno Mamani viceministro de Coca y Desarrollo Integral a dirigirse con unas palabras en primer lugar agradecer por la invitación hermano ministro de gobierno hermano viceministro hermano senador Leonardo Losa hermano senador Andrónico Rodríguez hermanos comandantes y en sí nosotros como viceministerio de Coca y Desarrollo Integral estamos empezando a coadyuvar a coordinar siempre respetando las normas que tenemos en nuestro país en el tema de racionalización en el tema de comercialización también en el tema de circulación de nuestra coja sagrada en lo cual como viceministro de Coca estamos coadyuvar con nuestros dirigentes posteriormente ya también vamos a estar visitando al trópico de Cochabamba para coordinar en cuanto a la comercialización sabemos que nuestros dirigentes en diferentes sectores han aumentado el cultivo de la hoja de coca tanto en el trópico tanto en el sector de la de la paz en el transcurso de este en el gobierno pasado que es de la señora Janina Áñez se ha aumentado los cultivos de la hoja de coca tal vez por el tema de la pandemia tal vez no ha habido mucho control entonces ahora ya hemos coordinado con los dirigentes ya empezando a socializar de que ellos tal vez de manera muy particular podrían reaccionar pero tenemos que socializar coordinar con nuestros dirigentes para poder empezar a racionalizar los cultivos excedentarios en nuestro país antes como dirigente de cofecay los yungas ahora como viceministro de coca y seguimos coordinando también con nuestros dirigentes tanto con nuestro hermano viceministro para lo posterior y coadyuvar en lo que concierne la hoja de coca que es un tema muy delicado entonces vamos a seguir compartiendo estos eventos tan importantes y en lo posterior porque no tenemos que dejar de lado tenemos que siempre estar al tanto de los cultivos de la hoja de coca que están excediendo en algunos sectores siempre mediante la 906 la reglamentación en lo que va en la comercialización entonces no puedo extender más muchísimas gracias hasta la próxima con este compromiso de luchar contra el narcotráfico y en parte final de este primer momento de presentación ejecutiva invitamos al señor magíster Carlos Eduardo del Castillo del Carpio ministro de gobierno a dirigirse con unas palabras de circunstancias buenos días hermano Andrónico Rodríguez Ledesma presidente de la Cámara de Senadores nuestro senador Leonardo Loza secretario del Comité de Seguridad de la Cámara de Senadores nuestro senador del Chaco Miguel Ángel Rejas secretario del Comité de Justicia Plural nuestro viceministro Juan Espíndola Mamani viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas a nuestro hermano Rolando Cancena Mamani viceministro de Coca y Desarrollo Integral al señor Freddy Monasterio Iappu director general de Defensa Social a nuestros comandantes directores y público en general primero quiero agradecer al viceministro Mamani por el gran trabajo que está realizando en esta temática y por la invitación a las autoridades a este primer encuentro sobre la temática no solo por ser autoridades nacionales sino porque conocen nuestra realidad nacional conocen realmente en carne propia por vivencia por historias de vida como acaban de contar lo que sucede en nuestro país así que felicito este tipo de iniciativas hermano viceministro tampoco debemos olvidar que desde que arrancamos con la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico hemos sido reconocidos a nivel internacional no solo por Naciones Unidas por la comunidad internacional sino también por países de la región antes de hablar y hacer un tipo de opinión sobre esta estrategia integral creo que también es importante recalcar lo que no va a volver a suceder en nuestro país creo que debemos garantizar como ministerio de gobierno y como cartera de estado que no vamos a volver a criminalizar ni estigmatizar a la gente en determinadas regiones solamente por vivir en áreas de producción de hoja de coca y hablo en particular de lo que sucedió en el trópico cochabambino cuando en base a campañas difamatorias trataron a nuestros compañeros hermanos y hermanas bolivianas de terroristas de narcotraficantes y una otra serie de cuestiones que permitieron que se cierren entidades bancarias que no haya combustible y la producción de nuestros peces de otros derivados también baje no solo han afectado a la hoja de coca como hemos visto no han erradicado no han racionalizado en todo este tiempo lo único que han hecho es frenar la producción de nuestros peces y nuestros alimentos persiguiendo deteniendo y asesinando a nuestra gente tal como lo hicieron el 2000 2001 2002 2003 cuando a través del gobierno del señor Banzer crearon el Conaltín que generaron una política para perseguir y masacrar a nuestra gente básicamente por pensar diferente bajo una lucha lucha contra el narcotráfico hemos visto la cifra que nos ha presentado nuestro director y son lamentables habíamos reducido de ser los productores del 20% de hojas de coca a nivel mundo a reducir al 11% sin embargo ellos se llenaban la boca todos los días en los medios de comunicación diciendo que estaban luchando contra el narcotráfico cuando vemos el 2018 habíamos reducido más de 11.000 hectáreas de coca el 2019 habíamos reducido 9.000 hectáreas de coca cuando ellos toman el poder solo se han reducido una superficie de 2.000 hectáreas y esto también es evidente cuando vemos la cantidad de hectáreas de cultivo de hoja en nuestro país el 2018 cuando estaba nuestro gobierno teníamos una superficie cultivada de 23.100 hectáreas y cuando ellos toman el poder estas cifras suben de manera alarmante a 35.000 hectáreas ellos nunca les interesó luchar contra el narcotráfico creemos que de alguna manera por acción o por omisión ellos fomentaron el narcotráfico diciendo lo que no va a volver a suceder en nuestro país que no van a haber persecuciones no van a haber muertos no van a haber encarcelamientos como sucedieron en el 2003 como sucedieron en el 2019 y 2020 cuando en el 2003 y en toda esa época de esos gobiernos neoliberales habían más de 567 personas detenidas y las cifras de cultivos de coca no bajaron lo mismo sucedió el año anterior se persiguió gente se arrestó gente y en vez de bajar las cifras de cultivos de coca empezaron a subir yo creo que debemos tomar experiencia lo que han vivido nuestros dirigentes y ahora autoridades de la Cámara de Senadores su experiencia de vida de ellos cuentan que en su niñez en su juventud y siguen en la juventud todavía un poco no les queda mucho tiempo más vieron como empezaron a bajar las hectáreas de coca en nuestro país vieron que una política integral de la lucha perdón no la lucha la erradicación la racionalización de la hoja de coca en nuestro país debe ser de manera concertada y con un control social así que a través de ambos viceministros creo que vamos a reactivar el control social y empezar a activar estos cuatro componentes que nos ha expuesto nuestro director tenemos una estrategia para el 2021 2025 con cuatro componentes nos manifestaban el primer componente era el control del tráfico ilícito de sustancias controladas un segundo componente el control de la expansión de cultivos de coca el tercer componente un abordaje integral del consumo de drogas desde el ámbito de la salud la educación la familia y lo comunitario creo que esta es una novedad en nuestro país y para afrontar este problema a nivel nacional y también mundial de tomar en cuenta al sector salud al sector educación creemos que previniendo el consumo de drogas podemos disminuir la demanda en nuestra región y también en el mundo y el cuarto elemento que ellos establecían era una coordinación internacional creemos que internacionalizando nuestro debate nuestra nacionalización de nuestra política integral a diferentes países del mundo podemos lograr avances en toda la región y algo también que me ha gustado que hayan expuesto es un quinto componente pero lo denominan como un componente transversal que hablan de incorporar medio ambiente género y derechos humanos yo creo que cualquier política que se define a partir de un gobierno debe tener estos tres enfoques género medio ambiente y derechos humanos más ahora el 10 de diciembre cuando conmemoramos y recordamos el día internacional de los derechos humanos yo no quiero extenderme mucho más pero quiero comentarles que ahí les voy a pedir la ayuda a los hermanos senadores estamos estableciendo una serie de políticas y creación de una nueva institución que la comentaremos oportunamente en la cámara de senadores queremos crear una nueva ley que nos permita cumplir estos cuatro componentes y esta nueva estrategia 2021-2025 en media hora tengo una reunión con el ministro de economía para que nos pueda facilitar todos los recursos económicos necesarios para poder encarar nuestra política integral de drogas a nivel Bolivia y creemos que también esto va a ser de la mano y vamos a poder lograrlo con una de las siguientes prerrogativas vamos a tener que fortalecer un equipo de inteligencia policial y militar que sea sólido dotado de tecnología capacitación y el fortalecimiento de todo un sistema de control y registro de bienes incautados un sistema de fiscalización de las sustancias químicas de manera impecable y una justicia que se comprometa en esta tarea ya no es posible que miembros de organizaciones criminales que miembros de claves familiares que se dediquen a estas actividades ilícitas en un par de meses salgan de las cárceles creemos que esto ya no puede suceder y por eso necesitamos establecer nuestra política de manera integral creemos que esta política también necesitamos un esfuerzo mancomunado para abordar nuestra estrategia desde varios ámbitos como establecía nuestro director esto no solo es un problema del gobierno nacional sino también de las entidades territoriales autónomas gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas de todo Bolivia donde creo que lo primero que debemos lograr es empezar a proteger a los grupos vulnerables a nuestros jóvenes a nuestros estudiantes a nuestros niños a nuestros adultos mayores pueblos indígenas comunidades afro bolivianas cualquier grupo vulnerable que existe en otro país debe merecer principal atención por mandato y cumplimiento de los derechos humanos de nuestro país y como política de nuestro gobierno nacional finalmente esta es una tarea que yo mismo me comprometo a liderizarla con nuestro hermano viceministro con nuestro compañero viceministro de trabajar y profundizar la regionalización de la lucha contra el narcotráfico a través del SERIAN el centro regional de inteligencia narcóticos que debe ser un ejemplo a nivel internacional y una instancia de coordinación con todos nuestros países vecinos así que los invito a mis hermanos senadores a unirse a nuestra política integral y continuar y creo que trabajando todos y todas unidas lo vamos a lograr muchísimas gracias agradecemos las palabras del señor ministro de gobierno me permito aprovechar el momento para agradecer la presencia de un público tan selecto y asimismo la participación de nuestras autoridades cordialmente los invitamos a servir su refrigerio sin antes recordarles que la reunión técnica comenzará en 15 minutos muchas gracias gracias